... Hoy comienza en esta casa la esperadísima serie Vive Cantando. Será esta noche a las 10 y media en Antena 3. Y como aperitivo, Patricia, nuestra compañera, se ha colado en uno de los rodajes. Esta es la puerta del karaoke La Bamba. Un punto de encuentro muy importante para los personajes de la serie. Y con nosotros está José Luis García y María Castro. Chicos, ¿qué significa para vuestros personajes este lugar? Es un poco también el centro un poco neurológico de la serie, donde todos aquí nos reunimos, pues esto, a pasarlo bien, o casi siempre la trama pasa por aquí. Y en realidad también aquí un poco nació nuestra historia de amor. Y aquí nos lo vamos a reencontrar de nuevo. ¿Qué significa tení para Juanjo? Eso de no puedo vivir sin ti, ni contigo tampoco, pues eso. Un poco el amor de mi vida. Ahora, pues imagínate, años después, lo mismo. ¿Cómo es Trini? ¿En qué se parece Trini a María Castro? Yo creo que es muy echada para adelante y yo también lo soy. O sea, cuando tengo que enfrentarme a un reto nuevo, no me voy a parar yo. Me parará la vida si no valgo, pero no voy a ser yo la que diga esto no lo puedo hacer. Y yo soy de darle vueltas y vueltas a las cosas. ¿Cómo ha sido eso de cantar? ¿Esa faceta vuestra es nueva? ¿Os lo habéis preparado? ¿Cómo va eso? Yo no creo que participe en el disco. Con esta divina voz que Dios me ha dado. Ella tiene más posibilidades. Es una serie optimista, es una serie alegre, es una serie de emociones. Y en ese sentido es diferente, no pasan grandes aventuras, pasan las cosas pequeñas que nos pasa a todos en la vida. Pinta bien, ¿eh? Tres minutos, les damos un poquito a la vista de la entrevista. Pinta bien, ¿no? ¡Tres minutos, les damos un poquito a la vista de la entrevista! Gracias por ver el video.